Pa' que Tony Cemental es lo que dicen que soy Pa' que lo voy a negar, si es la vida que me doy ¡Guerra! ¡Píchele viejón! Pa' que Tony Cemental es lo que dicen que soy Pa' que lo voy a negar, si es la vida que me doy Vino música y mujeres, para mí eso es lo mejor En Tijuana y Culiacán, me paseo como si nada También allá por Colima, Morelia y Guadalajara Por Los Ángeles y Phoenix, también Las Vegas, Nevada Por la manera que tengo, fácil me puedo morir Por eso antes de que pase, yo me quiero divertir La vida es para gozarla, y gozando he de vivir A una manita de pócar, nunca le digo que no Y en carreras de caballo, soy muy buen apostador No se diga pa' los gallos, pierdo y gano sin temor En los salones de baile, ando bien acompañado Por las mujeres más lindas, y mis amigos rodeados Tomando de lo mejor, como todo mexicano Pa' que tonice mental, es lo que dicen que soy Pa' que lo voy a negar, si es la vida que me doy Vino música y mujeres, para mí eso es lo mejor No se diga pa' los gallos, no se diga pa' los gallos No se diga pa' los gallos, no se diga pa' los gallos No se diga pa' los gallos, no se diga pa' los gallos Gracias.